Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí en la sesión de hoy en la gestión de nuestras emociones en momentos de incertidumbre como el que estamos viviendo. Mi nombre es Ruth Castillo, soy profesora de la Facultad de Salud y la Facultad de Educación de la Universidad Camilo Josecela. Soy psicóloga, doctora en psicología y especialista en educación emocional, en intervención educativa y sobre todo he trabajado pues en toda mi trayectoria profesional ha estado centrada en la infancia y en la adolescencia. O sea que, bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar con muchos niños y niñas y bueno, pues esa es un poquito mi experiencia, mi trayectoria. Actualmente soy directora del máster de Dirección, Innovación y Liderazgo de Centros Educativos en la Universidad Camilo Josecela y bueno, pues allí estoy, aparte de impartiendo clases y demás, pues dirigiendo este máster centrado, pues eso, o sobre todo dirigido a futuros directores y directora de centros educativos. Además, soy profesora de la Asignatura de Psicología del Desarrollo en el grado de Psicología y también pues soy miembro del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Voy a compartir en este momento la pantalla con vosotros. Pues eso, soy miembro del Centro de Inteligencia Emocional del Yale Center for Emotional Intelligence. Llevo desde el 2010 colaborando y trabajando con ellos en programas de educación emocional, en la evaluación de la inteligencia emocional y, bueno, pues también investigando, ¿no?, sobre la relación que tienen las habilidades emocionales en la salud mental, en ciertas variables relacionadas con el desajuste psicológico. Y, además, soy responsable en España del método RULER, un método de educación emocional que algunos educativos ya tienen incorporado en su proyecto educativo. Y, bueno, estoy trabajando en general con numerosos centros educativos aquí en España y también en México, donde lo que hacemos es un poco integrar, ¿no?, este tipo de programas, pues en definitiva en el currículum del centro, ¿no? Así que, bueno, tenéis, comentaros cómo vamos a estructurar durante esta hora la sesión. Vamos a dedicar una primera hora, 45 minutos, una hora, a una exposición que os traigo preparada sobre este tema, gestionar nuestras emociones en tiempos de incertidumbre. Para lo cual, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, cualquier cosa, podéis escribir al correo que veis en la pantalla, auladepadres.sec.es Y en este correo, pues, seguidamente, después de esa hora de presentación, pues, yo intentaré responder, pues, a las dudas que, bueno, que tengáis o a cualquier aspecto que consideréis, ¿vale? Así que, bueno, pues, empezamos, si os parece, la sesión preguntando, bueno, pues, una pregunta que creo que es importante, ¿no? Ahora mismo, antes de empezar, me gustaría que todos, por un momento, cerraréis los ojos o centraréis en vosotros mismos. Yo suelo llamar este ejercicio un selfie interior. Estamos muy acostumbrados a realizar selfies, ¿no? O a realizar fotografías de lo que vemos, de las cosas que hacemos. Pero estamos muy poco acostumbrados a, por así decirlo, fotografiar cómo nos sentimos, ¿no? Pensar y reflexionar, pues, antes de entrar por la puerta de la casa, antes de entrar al trabajo, antes de ponernos, sentarnos a, bueno, pues, empezar el día, chequear, ¿no? Cómo nos sentimos, qué emociones tenemos. Así que, lo primero que os voy a preguntar y que me gustaría que aprovecháramos un minuto, simplemente para que, de manera personal, reflexionéis sobre cómo os sentís. ¿Qué emociones estáis teniendo en este momento? ¿Cómo son esas emociones? También podéis pensar o reflexionar sobre qué emociones habéis tenido a lo largo del día de hoy. O incluso pensar también qué estado emocional estáis experimentando en estos últimos días, en estas últimas semanas. Bueno, no sé si habréis cerrado los ojos, no sé si habréis encontrado, ¿no? Un momento para poder reflexionar de manera profunda. No sé si esto estáis acostumbrados normalmente a hacerlo en vuestro día a día, pero es muy importante porque veréis que va a ser el punto de partida. Yo siempre suelo decir que esto es como un GPS, ¿no? Yo necesito saber, necesito tomar conciencia de cuál es mi punto de partida, de dónde estoy, igual que cuando quiero llegar a un sitio por el que no conozco la ruta. Y, pues, tengo que ponerle, ¿no?, el sitio desde donde parto para que me trace una trayectoria hasta el punto donde quiero llegar, hasta mi objetivo, hasta mi meta, ¿no? Muy difícilmente vamos a conseguir llegar a un estado emocional objetivo, a una meta en cuanto a mis emociones, si no sabemos de qué punto partimos, ¿vale? Si no sabemos ni siquiera identificar la trayectoria que necesitamos para llegar a ello. Por esa razón, es importantísimo. Lo primero de todo, pues, como digo, ¿no?, empezar la casa por el tejado y preguntarnos cómo nos sentimos. Una vez hecho esto, aquellos que habéis estado ya en videoconferencias o en talleres, ¿no?, en años anteriores, donde he estado con vosotros y he compartido algunas de las herramientas que trabajamos, imagino que esta herramienta os sonará. Para los que no hayáis estado en una videoconferencia o en una sesión sobre este tema, pues, os la introduzco también de una manera muy breve. Esta es una herramienta que está desarrollada en el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, para el que he comentado que estoy colaborando, que trabajo, se llama Medidor Emocional. Y, básicamente, el objetivo de esta herramienta es trabajar, favorecer desde la infancia, es decir, desde que somos niños, pero, por supuesto, también se puede usar en cualquier etapa evolutiva y en cualquier persona, para chequear nuestro estado emocional, para responder a esa pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Vale? Lo que podemos observar es que cuando nosotros nos chequeamos, identificamos cómo nos sentimos, pues, obviamente, a lo largo del día puede haber numerosas situaciones, numerosos eventos que puedan ir cambiando, transformando nuestras emociones. Esto es lógico, es natural, porque las emociones, efectivamente, en función de lo que pensemos, de las interacciones que tengamos, van también transformándose. Pues, bien, esta herramienta traslada a la teoría lo que sabemos acerca de lo que son las emociones. Las emociones tienen un componente mental, un componente privado, interno, que está, efectivamente, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y ese componente mental, a lo que llamamos aquí sensaciones, como veis, pues, pueden ser de dos valencias, pueden ser de diferente valencia, pueden ser agradables, ¿vale?, que estarían desde el cero, que sería la parte más neutra, hasta el cinco, o pueden ser desagradables, ¿no? Que iría desde el cero, una parte más neutra, hasta el menos cinco. Y, por otro lado, incorpora otro eje, el eje vertical, que evaluaría la energía. Es decir, además de esa experiencia privada mental, de esa sensación que yo tengo en cuanto a mis pensamientos, a mis recuerdos, a mis ideas, a las interpretaciones que yo hago acerca de lo que me pasa, además de esto, también tengo que incorporar otro eje, otro aspecto, ¿no?, de las emociones, que es lo que denominamos la activación, ¿vale? Es decir, una respuesta más física, más fisiológica, que tiene que ver con, efectivamente, la energía que sentimos cuando experimentamos una emoción determinada. De manera que podemos tener emociones que estarían en la parte alta del medidor emocional, emociones que tienen una alta activación, respiración, tasa cardíaca, sudoración, tensión, ¿vale? Y, por otro lado, vamos a tener emociones que estarían en la parte baja, del cero al menos cinco en cuanto a energía. ¿Qué pasa si juntamos esos dos ejes? Pues si juntamos esos dos ejes, eso me va a dar lugar a cuatro cuadrantes diferentes, donde en el cuadrante rojo vamos a tener emociones relacionadas con el aspecto desaladable, ¿no? Y alta energía en el azul, desaladable y baja energía, en el verde, agradable y baja energía, en el amarillo, agradable y alta energía. Pues bien, ¿qué es lo que nos está ocurriendo en estos momentos? Yo pongo aquí diferentes ejemplos de emociones que podemos estar sintiendo en estos momentos de incertidumbre, ¿vale? Seguramente, bueno, como ahora hace muy poquito tiempo nos han dicho que posiblemente haya una vacuna que efectivamente pueda solucionar muchos de los problemas que estamos viendo, quizá ahora mismo estemos un poquito más aliviados, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que durante todos estos meses, donde hemos convivido, donde hemos aprendido por primera vez a vivir en una situación estresante para las personas, para los niños, en una situación de incertidumbre importante, en una situación a la que nadie nos habíamos enfrentado, pues han aparecido de una manera mucho más evidente todo este conjunto de emociones que podéis ver aquí, ¿vale? Es decir, que si pensamos que la salud mental va a ser mantener equilibrado ese balance que habría entre emociones agradables y desagradables, en estos momentos nos hemos visto que hemos experimentado con mayor intensidad o con mayor frecuencia emociones de los cuadrantes azul o los cuadrantes rojos. ¿Es así? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Qué pensáis? Bueno, pues imagino que muchos de vosotros, yo ahora en un ratito veré el chat, pero imagino que algunos de vosotros os sentiréis identificados, de hecho estoy escuchando ahí a personas que estáis escribiendo, efectivamente os sentiréis identificados con algunas de estas emociones, los nervios, el miedo, la frustración, la conmoción, la inquietud, el estrés, la incertidumbre, la culpa, la alarma. Obviamente, cuanto más cercanas al cero, las emociones van a ser más neutras y a medida que nos vamos hacia los extremos, las emociones ganan en intensidad. Por su parte, en el cuadrante azul, pues hemos visto emociones como el aburrimiento, la desgana, la indefensión, la tristeza, la apatía, la desesperación, la desolación, el abatimiento, la desesperanza o la negatividad. ¿Qué ocurre con estas emociones? Como decimos, ¿no? Todas las emociones tienen una función. A veces confundimos el sentir esas emociones con algo negativo. Pensamos que sentir una emoción desagradable puede ser algo negativo. Sin embargo, todas las emociones tienen un sentido, no aparecen de forma aleatoria, aparecen porque hay una serie de estímulos, ¿verdad? Que lo originan. Informan de que posiblemente debemos de tener, de tomar acción, ¿no? O de tomar partido en algo. Existen determinadas reglas a la hora de expresar determinadas emociones y, por ejemplo, todos aquí, si volvemos al medidor emocional, veremos que hay gente que se siente muy cómoda, por ejemplo, expresando emociones del cuadrante rojo, u otra gente, por ejemplo, que se sentirá muy cómoda, instaurada, ¿no? En la apatía, la desgana, el aburrimiento, etcétera, ¿no? Es decir, que también hay ciertos componentes de personalidad, digamos, que hacen que tengamos ciertas tendencias, ¿no? A la hora de experimentar tanto la intensidad como la frecuencia de determinadas emociones. Pero, en definitiva, todas ellas nos van a dar información de que hay algo a nuestro alrededor, hay algo en nuestro contexto que a lo mejor, pues bueno, no funciona como esperamos o no nos gusta o, en definitiva, no está siendo fácil, ¿no? El afrontamiento de esa situación. Y esto no es algo que me digáis ahora vosotros porque coincidáis con estas emociones, sino que también la literatura científica sobre el tema ha demostrado esto, ¿no? Hay bastantes investigaciones, revisiones sistemáticas que se están publicando ahora mismo, en estos meses, donde efectivamente estamos viendo que a raíz de esta situación de pandemia han incrementado los trastornos mentales, ha incrementado no solo en la etapa adulta, también ha incrementado en la infancia y en la adolescencia, hay una mayor afectividad negativa, es decir, que esa balanza, por así decirlo, está desequilibrada hacia esa parte izquierda del medidor emocional. Está habiendo trastornos de estrés postraumático, por ejemplo, en personal de servicios, en sanitarios, por supuesto, y en otras personas que están al frente, ¿no?, de esta situación, de esta ola, de estas dos olas que hemos vivido. Hay mayor sintomatología emocional, mayores somatizaciones y hay mayores problemas de ansiedad y depresión, ¿vale? Además de todo esto, se le une que en la etapa de la adolescencia o en la etapa de la infancia, estamos lidiando con una generación que es eminentemente digital y que nos hemos visto obligados, nos guste o no, a usar y a veces abusar, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Y sabemos también, porque existen muchas investigaciones al respecto, que están demostrando que un uso elevado de este tipo de dispositivos, y especialmente en lo que se refiere a las redes sociales, ¿no?, y a la gestión por parte de los niños de este tipo de aplicaciones, pues está generando también, está haciendo que se incrementen diferentes problemas relacionados con la salud mental. Pero además, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues aquí ocurre, pero discúlpame porque parece que esto no se ve muy bien, aquí pone fatiga pandémica, ¿vale? Hay un fenómeno que han ahora mismo conceptualizado, conceptualizó los OMS hace unos meses y hay, bueno, pues varios especialistas de medicina y en psicología que están hablando de este término de fatiga pandémica. ¿A qué nos referimos con fatiga pandémica? Bueno, pues, ¿qué implica, qué implicaciones va a tener vivir en un estado de alerta constante? Nuestro cuerpo, nuestra mente, no está preparada para vivir en un estado de alerta constante. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un sistema cerebral, un sistema, obviamente, cerebral muy desarrollado, mucho más desarrollado de lo que lo tienen los animales, que es nuestra corteza prefrontal. Lo veis aquí en este dibujo, ¿vale? Nuestra corteza prefrontal es la encargada de reflexionar, ¿vale? De interpretar, de juzgar, ¿sí? De analizar las situaciones estresantes que vivimos habitualmente. Y eso nos diferencia sustancialmente de otros animales. Por ejemplo, hay un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Que básicamente habla de eso. Habla precisamente de que cuando un animal se enfrenta a una situación estresante, por ejemplo, imaginaros una cebra bebiendo en un río y de repente aparece un león que la persigue con el objetivo de cazarla y comerse. ¿Qué hace esa cebra? Pues efectivamente su sistema límbico, ese cerebro emocional, ¿verdad? Primitivo, el que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de los años de evolución, pues se dispara. Y efectivamente esa cebra lo que va a hacer es aumentar el cortisol, aumentar toda esa respuesta fisiológica de respiración, de tensión, de irrigación, ¿no? De sangre en sus extremidades para huir, para salir corriendo y obviamente defenderse de ese ataque. ¿Qué es lo que ocurre sin embargo? Y de ahí que viene ese título, ¿no? De por qué las cebras no tienen úlcera. ¿Qué es lo que ocurre sin embargo con el ser humano? Bueno, pues en personas evolucionadas como nosotros, la corteza prefrontal no solo interpreta esa situación, sino que es además capaz de reflexionar sobre ella. ¿Esto qué puede provocar? Pues puede provocar simple y llanamente que automáticamente empecemos en un espiral, ¿verdad? Continuo de hay que ver y ahora ya no voy a poder volver a ir a ese río a beber agua porque ¿y si viene otro león? ¿Y si el león me hiere? Y no, pero ¿y si vuelvo a ir y de repente me caza la siguiente vez? Y empieza a recordar, a lo mejor se pone a recordar lo que le pasó el día anterior con el león. Y entonces empieza un sistema de reflexión continua, de juicio continuo, de interpretación continua sobre el evento estresante que ha ocurrido. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Nos quedamos encasquillados con ese pensamiento, no, más que con ese pensamiento, con esa idea estresante y no sabemos desconectar cómo lo harían otros animales en la especie, ¿no? Por tanto, eso va a tener importantes repercusiones porque al final vivir en modo alerta es algo que es insostenible, ¿vale? Es insostenible física y es insostenible cognitivamente también porque el estrés consume muchos recursos mentales. Cuando nosotros estamos estresados, reaccionamos de manera impulsiva, no procesamos adecuadamente la información, nos olvidamos de determinadas cosas y vivir en un estado constante de alerta propio de una situación como la que estamos viviendo genera mucha fatiga porque el cuerpo no puede tener ese nivel de tensión constante durante mucho tiempo, ¿sí? Por esa razón estamos ahora atravesando un momento difícil que además se une a la labor emocional que tenemos todos como Padre Aymane, ¿vale? Yo he traído aquí un fragmento que luego sí que me gustaría que lo viéramos, ¿no? Un poquito si diera tiempo, pero quiero antes de nada asegurarme de que podemos ver la presentación completa. Pero me recuerda un poquito a esa película tan maravillosa que imagino que muchos habréis visto de La vida es bella, ¿no? Donde el padre se esfuerza constantemente en que su hijo pues no sienta que está en un campo de concentración y se inventa como que está en un juego, que tienen que conseguir una serie de puntos para obtener unos, bueno, pues unos objetivos determinados y hace creer constantemente que está viviendo una realidad paralela, ilusoria, sobre la situación. Muchos de nosotros, yo soy madre antes que psicóloga y muchos de nosotros también nos hemos visto en muchas ocasiones obligados, ¿no?, a realizar lo que se denomina ese emotional labor, esa labor emocional. Es decir, constantemente lidiar con una emoción que yo en realidad no experimento. Es decir, dar la impresión de que estoy bien, de que estoy fuerte, de que estoy relajada, cuando en realidad mi mundo emocional interno no es congruente. Sabemos en la psicología que cuanto más incongruencia hay entre lo que mostramos a los demás y lo que sentimos interiormente, mayores problemas de salud mental pueden provocar. Pero es que además de todo esto, y con esto termino ya esta parte introductoria, además de todo esto, pues efectivamente esta situación de incertidumbre lo que está generando es también en muchos de nosotros un fenómeno que en psicología está muy estudiado desde hace muchísimos años, que es el fenómeno de indefensión aprendida. Este fenómeno empezó a estudiarse en perros donde básicamente lo que se hacía era que se les daban descargas eléctricas, pero los perros no podían controlar el evitar esas descargas. Entonces, ¿qué es lo que se ocasionó en estos perros? Pues que realmente los perros aprendieron a tener una respuesta pasiva. Cuando tú no puedes controlar lo que te ocurre y por eso pongo aquí estas dos imágenes, ¿no? Nosotros sabemos que las medidas, las únicas medidas que hay hoy en día para evitar el contagio del COVID, pues es el llevar la mascarilla, el lavarse las manos, el evitar sitios cerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sabemos también, porque estamos hartos de verlo en las noticias, que incluso haciendo esto, esto no puede evitarte que en algún momento determinado puedas contagiarte del COVID. Entonces, y aún así, pues efectivamente, por eso pongo esta imagen de esta chica cruzando los dedos, ¿no? Pues tenemos que confiar en la suerte, en el azar y en definitiva, en un conjunto de variables que lo único que hacen es crearnos indefensión. ¿Por qué? Porque cuanto más incertidumbre, más disminuye nuestra capacidad de controlar la situación, de ver que lo que nosotros podemos hacer realmente surte efecto. Y entonces, ¿qué pasa? Pasamos a atribuir lo que nos pasa a, pues eso, la suerte, el azar, las demás personas, pero nos lo atribuimos a causas estables y controlables que dependen de nuestro propio comportamiento. Entonces, todas estas cosas, en definitiva, son un cóctel importante que está haciendo que en estos momentos pues estemos vivenciando, no estemos experimentando emociones desagradables, bastante desagradables, y además unido a esta sensación, como decía Diga, donde ya es imposible a veces mantener ese nivel de motivación por, bueno, pues por quedarnos en casa, evitar el contrato social, etcétera. Ya estamos como cansados, ¿no? Esto es como cuando uno empieza una dieta, empieza muy motivada, pero efectivamente cuando pasa un mes ya la desmotivación baja. Pues en esta situación está pasando también lo mismo y esa es la razón por la que también cada vez más personas están reticentes, o se están convirtiendo en negacionistas de la situación, ¿no? Pues bien, ¿qué puede aportar? Las habilidades emocionales. Las habilidades emocionales, lo primero que tenemos que entender es que van a ser independientes. Las emociones son una cosa, son reacciones que podríamos denominar naturales, que van a depender de los eventos que vivamos y también van a depender de nuestra propia personalidad y de cómo interpretemos las situaciones, pero efectivamente todos contamos con un repertorio de habilidades más o menos desarrollado, ahí depende mucho las diferencias individuales, ¿verdad? Para relacionarnos adecuadamente con esas emociones. A eso nos referiríamos con el clásico, con la clásica inteligencia emocional o habilidades socioemocionales. ¿Qué entendemos por este tipo de habilidades? Pues estas habilidades siguen una estructura, por así decirlo, piramidal, que iría de menos a más, de menos complejidad a más complejidad. Entendiendo que la primera habilidad va a ser la percepción de nuestras emociones, ¿vale? Es decir, la capacidad que vamos a tener de identificar cómo nos sentimos en un momento preciso. La siguiente habilidad sería la capacidad de facilitar la facilitación emocional, que sería cómo yo puedo poner en marcha, cómo yo puedo utilizar mis emociones con el objetivo de tomar mejores decisiones, de favorecer determinados procesos cognitivos, de relacionarme mejor con los demás, de ser más creativo ante una situación determinada. Es decir, utilizar el poder que tienen determinadas emociones para tomar decisiones más inteligentes o más arias, ¿vale? La siguiente habilidad, la comprensión. Es decir, reconocer por qué me siento de una manera determinada, cuáles son los estímulos que generan en mí esa emoción. Y, por último, pero, efectivamente, quizás lo más relevante de estas cuatro habilidades sería la regulación emocional. Es decir, efectivamente, cuando hablamos en el título de esta charla, gestión emocional o regulación emocional, son dos términos que se pueden usar indistintamente para esta misma habilidad, nos referimos, efectivamente, a la capacidad que todos vamos a tener para poder poner en marcha estrategias que nos ayuden a manejar esa emoción de manera que podamos reducir, por ejemplo, su intensidad o reducir su frecuencia o adaptarla a la situación a la que me estoy enfrentando. Entonces, ¿qué ocurre? Que, efectivamente, sabemos que la gestión emocional es lo más importante, pero lo que nos ocurre en muchas ocasiones es que no nos damos cuenta de los pasos que hay previos para poder regular de manera efectiva aquello que siento. Es muy difícil que yo pueda regular mis emociones si previamente no las he sabido reconocer, no las he sabido comprender, no le he sabido poner un nombre, ¿vale?, a aquello que siento y por esa razón no he empezado a trabajar con esa expresión y esa regulación, ¿no? Esa capacidad que yo voy a tener de expresar mi emoción de una manera adecuada al contexto, saludable y por otro lado poner en marcha estrategias que me ayuden a desarrollarme personal, profesionalmente, como madre, como padre, como lo que sea, ¿vale? Entonces, siguiendo este modelo, pues obviamente el método bajo el que trabajamos y que está, como digo, desarrollado en este Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale es el método Ruler que básicamente, precisamente, persigue esto, ¿no? Que la regulación de las emociones se consigue después de un proceso de conocimiento de las mismas, donde deben de asimilarse de manera gradual todas las habilidades anteriores, el reconocimiento, la comprensión, el etiquetado y la expresión para poder llegar a esa, en definitiva, esa habilidad más compleja y más importante como es la regulación de emociones. Pues bien, teniendo en cuenta un poquito esto, ¿cuáles son? ¿Cuáles están siendo nuestros disparadores emocionales en estos momentos de pandemia? ¿Vale? En estos momentos de situaciones, pues eso, de incertidumbre, de situaciones difíciles. Yo aquí, por ejemplo, os he puesto algunos ejemplos, pero obviamente me gustaría que cada uno de vosotros pensarais, ¿no? ¿Cuáles están siendo mis disparadores emocionales? Puede ser que no estoy siendo capaz de mantener rutinas, por ejemplo, para aquellas personas que sigáis con un trabajo virtual, que no tengáis que ir a la oficina con tanta asiduidad como iba y antes. puede ser que efectivamente mis disparadores emocionales sea la imposibilidad de poder hacer lo que yo hacía antes, ejercicio físico, salir, entrar, viajar, etcétera. Puede ser que sea que mis hijos están cada vez más deshaciantes, puede ser que sea la culpabilidad por no poder visitar, por ejemplo, a mis padres o a familiares que están en otra ciudad. Puede ser problemas también de entendimiento con la pareja, la baja implicación de mi pareja o de mis hijos en ayuda, en tarea del hogar, por ejemplo, pensamientos sucesivos con respecto a la situación que estamos viviendo, esa sensación de madre mía, esto no se va a acabar y la vacuna yo creo que al final tampoco va a solucionar nada y vamos a estar siempre inmersos en este virus y si al final nunca vamos a poder hacer la vida que hacíamos antes, esos pensamientos obsesivos, ¿verdad? O, por ejemplo, también puede ser la presión. Hoy en día muchos de nosotros nos hemos visto que quizás esta situación de pandemia ha influido en nuestro trabajo habitual, se han reducido a lo mejor distintas actividades que habitualmente hacíamos, hay personas que indiscutiblemente han tenido que cerrar incluso sus negocios, estamos inmersos no solo en una crisis sanitaria sino también en una crisis económica, por tanto, también todas estas cosas están siendo habituales detonantes, disparadores de emociones complejas. No sé si os sentís identificados con alguna de estas cosas, me decís si más o menos concuerda con alguna de las experiencias que estáis viviendo, con alguna de las emociones que estáis experimentando. Si hay otras también, es importante que, bueno, pues también las penséis, las reflexionéis. ¿Qué me decís? ¿Os identificáis con alguna de estas cosas? ¿Sí o no? Bueno, por aquí estoy escuchando, ¿no? Que hay algunos comentarios, podéis ir dejándolo ahí en el chat que yo seguidamente en un ratito en cuanto deje la presentación voy a leerlo, ¿vale? Pero, bueno, si se os ocurre con otras cosas, pues ahora es el momento, igual que yo os preguntaba antes, ¿no? Bueno, como sentís, ahora es el momento también de reflexionar qué genera esas situaciones, esas emociones, ¿vale? Y, bueno, pues ahora vamos a ir haciendo todo ese proceso que yo os comentaba, todo ese proceso gradual, desde el reconocimiento hasta la regulación con ese objetivo, con el objetivo de ir marcando esa ruta que yo voy a intentar que en esta presentación sea como, pues eso, una hoja de ruta, un camino, un mapa que me ayude pues cada día no hay, como decía en el resumen, ¿no? de la charla, no hay soluciones mágicas, tampoco muchas de las veces son soluciones sencillas, requieren de mucho trabajo, de mucha constancia, pero lo que sí sabemos es que podemos ofrecer técnicas que desde la psicología conocemos que nos pueden ayudar. Y lo que voy a intentar es intentar marcar, pues eso, una ruta que os permita cada día cuando tengáis que enfrentaros a una situación difícil, cuando tengáis que gestionar esas emociones en el momento en el que estamos viviendo una situación, un momento histórico muy complicado, muy difícil, pues que sepáis un poquito cuáles serían las diferentes etapas, ¿no? de esa ruta. Bueno, la primera de ellas sería el reconocimiento emocional, como decía antes, reconocer, identificar qué estoy sintiendo. Muy difícilmente voy a ser capaz de gestionar una emoción si no soy capaz de reconocerla, si no soy ni siquiera lo que siento. Entonces, cuando uno identifica sus emociones, si recordáis la herramienta que os comentaba al inicio de la sesión, ¿no? del medidor emocional, cuando uno identifica sus emociones, lo primero que hace es identificar ese componente mental, privado, subjetivo, ¿vale? Ese componente que nadie tiene por qué conocer excepto tú. Es decir, todo aquello que está en tu mente, cómo son tus pensamientos, si esos pensamientos te están evocando a recuerdos, experiencias pasadas, si esos pensamientos te están ayudando a tomar mejores decisiones o no, si te están siendo útiles o no, ¿cómo los catalogarías? ¿Como agradables o desagradables? Como habitualmente se dice, ¿como positivos o como negativos? ¿Sí? Si tuvieras que representarlos de alguna manera, ¿cómo se visualizarían esos pensamientos? ¿Cómo es la velocidad también de esos pensamientos? Van rápido, van despacio, son intensos, son, ¿vale? Pues todas esas cosas es el momento que nosotros cada vez que sentimos una emoción terminada y no sepamos muy bien qué es lo que sentimos, chequeemos ese mundo interior, ¿vale? Esa cabeza donde están anidados todas esas experiencias privadas, internas. Por otro lado, cuando hablamos de reconocimiento emocional también hablamos de identificar esa ya no solo en nuestra mente, también en nuestro cuerpo. Es decir, ¿dónde puedes colocar aquello que sientes? Fijaros, esto es una imagen de un experimento que hicieron en Finlandia con cerca de 700 personas donde básicamente les preguntaban y había un nivel de coincidencia altísimo, independientemente de la cultura y del género, por supuesto, y demás, les preguntaban dónde experimentaban, en qué parte del cuerpo experimentaban determinadas emociones. Lo que sí que es cierto es que todo y cada uno de nosotros tenemos como ciertos lugares de nuestro cuerpo, a veces donde habitualmente también somatizamos, ¿verdad? Esas emociones, ¿vale? Y son particularmente evidentes. Entonces, ¿dónde podemos colocar eso que sentimos? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Es una sensación pesada? ¿Es una sensación ágil? ¿Es una sensación que te despierta a hacer cosas o por el contrario te bloquea? ¿Cómo está siendo tu respiración? Hay una cosa también que es fundamental y es entender que la respiración va a estar siempre conectada a nuestras emociones. Nuestra respiración está siempre unida a nuestro estado mental y por eso hoy en día sabemos también que cualquier técnica de respiración y de relajación muscular o el mindfulness también van a ser técnicas muy útiles que nos van a ayudar a bajar ese nivel de activación a veces que generan esas emociones propias del cuadrante rojo. Por tanto ahora sí me gustaría que pensara y reflexionara teniendo en cuenta estas preguntas ¿dónde las situaríais? O cada vez o pensando en mañana si tenéis que gestionar una emoción difícil ¿qué creéis que responderíais? ¿verdad? ¿o qué pregunta me puedo hacer para intentar identificar de una manera más palpable ¿vale? más consciente esa emoción. vamos a ir ahora al siguiente paso comprender mis emociones ¿verdad? si recordáis ese acrónimo de Ruler hemos hecho el reconocimiento vamos a ir ahora a la comprensión ¿sí? cuando hablamos de comprensión hablamos básicamente de intentar identificar los porqués de mis emociones es decir esos detonantes esos disparadores emocionales que hablábamos al principio y sobre todo ponerle un nombre ¿por qué? porque pensamos que mediante el lenguaje nosotros vamos a poder adquirir conciencia de cómo nos sentimos todo aquello que no nombramos todo aquello que no se nombra no existe por tanto el lenguaje va a ser la habilidad que los humanos que nuestro cerebro más evolucionado tiene para poder hablarnos a nosotros mismos para tener esa habla privada que nos va a ayudar a tomar conciencia de la emoción que sentimos y también en muchas ocasiones para expresarlo de manera adecuada pues bien me gustaría que teniendo en cuenta la herramienta que os explicaba al principio de la sesión identificárais vosotros pues varios porqués yo lo que sí que me gustaría es que escogierais una emoción del cuadrante rojo y un cuadrante azul vamos a quedarnos de momento con esta parte más desaladable del medidor pero también por supuesto lo podemos hacer con algunas otras del cuadrante amarillo y verde pero como ahora mismo es lo que nos interesa son estos momentos difíciles y duros y emociones difíciles de gestionar pues me interesa que nos quedemos con eso con una emoción de las que vimos antes del cuadrante rojo y una del cuadrante azul e identifiquemos qué eventos ¿vale? pueden ser eventos reales cosas las que yo me estoy enfrentando en mi día a día por ejemplo pues mi jefe o mi jefa que me está exigiendo demasiado o mi pareja con la que me estoy últimamente estoy pasando pues una crisis importante o mis hijos que están desafiantes y no me hacen caso lo que sea cualquier sitio o la situación en general de incertidumbre que estamos viviendo o el ver las noticias cada día y que sigamos viendo que las muertes siguen aumentando lo que sea ¿no? pero identificar esos eventos y como os digo aquí ¿no? pueden ser reales como estos ejemplos que yo acabo de ver pero también a veces pueden estar solo en nuestra mente ¿vale? solamente en nuestra mente pueden ser simplemente ideas recuerdos pensamientos interpretaciones elucubraciones que aparezcan automáticamente en mi mente y que sin duda alguna también evoquen en mí esas emociones ¿vale? entonces me gustaría que simplemente escribierais ¿vale? una o sea una situación un estímulo un disparador que despierte en vosotros una emoción del cuadrante rojo la que queráis puede ser ansiedad pueden ser nervios yo aquí os he puesto varias pero no quiero daros todavía los nombres porque la segunda parte del ejercicio es justamente eso entonces quiero que ahora mismo sin daros los nombres penséis una emoción la que sea la que habitualmente últimamente hayáis sentido con mayor intensidad y identifiquéis algo que lo genera ¿sí? y por otro lado igual me gustaría que lo hicierais para esa parte del cuadrante azul una vez que lo hayáis pensado reflexionado o escrito aquellos que tengáis a mano un papel y un lápiz me gustaría que intentárais conceptualizarlo en una palabra lo más precisa posible lo más acorde posible a esa experiencia emocional y ojo porque aquí es muy importante por eso decimos que es muy importante ese vocabulario emocional porque en la medida en que yo sepa poner palabras adecuadas a mis experiencias emocionales también voy a ser más capaz de poderlas gestionar va a ser el primer paso para poder gestionar mi emoción si yo ni siquiera sé si lo que siento son nervios o son celos o es culpa o es decepción o es apatía muy difícilmente voy a poder poner en marcha una estrategia de regulación adecuada por eso es súper importante que yo me sepa decir a mí mismo y a mí misma qué emoción creo que siento qué palabra describiría esa experiencia emocional lo que nos damos cuenta muchas veces cuando hacemos este ejercicio es que tenemos a veces serias dificultades para encontrar palabras emocionales yo aquí os pondría un ejemplo pero ni siquiera son todas las que están ni están todas las que son es decir el vocabulario emocional es inmenso podemos usar miles de conceptos relacionados con las experiencias emocionales y también depende de nuestra capacidad o de nuestro propio esfuerzo diario de intentar encontrar esa palabra precisa que describa esa experiencia emocional como os digo en la medida en que nosotros sepamos usar un vocabulario adecuado también va a ser el primer paso para poder regular de manera efectiva nuestras emociones y por qué digo esto porque en el fondo nuestras emociones no son emociones básicas ¿vale? es obvio que cuando trabajamos con niños muy pequeñitos hasta los dos años trabajamos con emociones básicas y bueno pues bien pero a partir ya de los tres cuatro años y sobre todo cuando ya han desarrollado su autoconcepto ya las emociones se vuelven cada vez más complejas aparecen lo que se denominan las emociones secundarias relacionales ¿no? donde efectivamente hay muchísimas diferencias individuales yo aquí os pongo un ejemplo la curiosidad la vergüenza la decepción está compuesta por todas ellas están compuestas por diferentes emociones básicas pero la combinación de cada una de ellas es muy diferente entre tú como padre como madre por ejemplo y tu hijo o tu hija ¿vale? es decir hay muchísimas diferencias individuales y por eso se hace también muchas veces tan difícil el poder identificar ciertas emociones complejas porque lo que a mí me genera vergüenza puede ser que a ti no te lo genere porque lo que a mí me genera desprecio puede ser que a ti no te lo genere es decir aquí influyen muchas variables muchas experiencias previas muchas variables de personalidad también muchos estilos de afrontamiento que sin duda alguna van a condicionar cómo se combinen esas emociones con el objetivo de bueno pues dar con una emoción compleja pero es que además yo decía antes cuando nosotros identificamos nuestros disparadores emocionales a veces no siempre se generan emociones cuando me enfrento a situaciones reales a veces el estímulo el disparador emocional está simplemente en mi cabeza ¿vale? yo no soy consciente de de o sea yo no me estoy enfrentando a nada difícil pero mi cabeza va a a 200 por hora ¿no? y aparecen ideas pensamientos que no me dejan actuar bien que me bloquean que me hacen sentir mal etc y efectivamente muchos de estos detonantes de todos estos detonantes que serían imaginarios que estarían en nuestra mente ¿vale? pues sabemos desde la psicología que también se originan por diferentes situaciones por un lado se originan porque tenemos muy interiorizado una serie de necesidades ¿no? una serie de obligaciones ¿no? de tengo que tener control sobre lo que me pasa o sobre la situación tengo que sentirme querido tengo que ser el más creativo el más inteligente tengo que estar seguro siempre tengo que hacerlo todo perfecto tengo que tener éxito en todo lo que consigo entonces de repente nos damos cuenta que todos tenemos una serie de creencias irracionales y una serie de necesidades que muchas veces se entorpecen o muchas veces propician que nos sintamos mal o que sintamos emociones como la ansiedad como el estrés como la tristeza etc también además tenemos ciertos errores cognitivos a veces personalizamos en situaciones que realmente no tenemos mucho que ver o son el conjunto o dependen de muchas variables a veces todo lo atribuimos o nos terminamos atribuyendo esa culpa ¿no? esa responsabilidad que muchas veces no es así o terminamos sobre-regenalizando es decir imaginaros que bueno pues hemos recibido un comentario negativo de nuestro jefe o incluso de nuestro hijo ¿no? nos dice algo que no nos gusta y terminamos pensando que nuestro hijo no nos quiere y no nos quiere para nada o que soy una mala madre es decir sobre-generalizamos sacamos conclusiones en base a datos muy parciales inferimos de una manera muy arbitraria determinadas conclusiones cuando en realidad no sabemos realmente si eso es así o no entonces bueno todo eso en psicología se llama errores cognitivos si a alguien le interesa yo luego puedo dar alguna información sobre algunos libros y algunas cositas pero realmente sabemos que muchas veces eso está a la base ¿no? de muchos de nuestros problemas y luego está algo muy interesante que son las metaemociones es decir también sabemos en psicología que muchas veces muchas emociones se mantienen en el tiempo por también las propias creencias que nosotros desarrollamos sobre las emociones es decir nos sentimos mal porque sentimos miedo o nos enfada sentir tristeza es decir que de una emoción empiezan a surgir numerosos juicios y a su vez numerosas emociones que sabemos que muchas cosas son las que intensifican esa respuesta emocional por tanto todo ello formaría parte de lo que son esos detonantes imaginarios pero que también es muy importante cada uno de nosotros identifiquemos ¿no? si tenemos esos tengo que esas creencias irracionales de tener que hacerlo todo perfecto de tener que caerle bien a todo el mundo de tener que conseguir fácil lo que deseo si soy de las personas que intento que empiezo a enjuiciar como me siento o sentirme culpable porque me siento así ¿verdad? es decir todas estas cosas muchas veces generan disparan todavía más esas emociones ¿no? complicadas y luego ya vamos a ir a esa parte de expresión y gestión de las emociones estas dos últimas habilidades la expresión y la regulación emocional la expresión y la gestión emocional tienen que ver efectivamente con la regulación es decir con el manejo como yo independientemente de lo que sienta soy capaz de expresar por ejemplo a mis hijos a mi pareja a mis compañeros esa emoción si soy capaz de expresarla de manera adecuada y teniendo en cuenta el objetivo que quiero conseguir y sobre todo si soy capaz de utilizar estrategias saludables me gustaría que en este momento pensara ¿no? ¿cuáles son tus reacciones automáticas? ¿qué reacciones automáticas solemos tener solemos dar solemos proporcionar solemos poner en marcha cuando sentimos las típicas emociones que hemos visto antes del cuadrante rojo y azul ¿no? ¿cuáles son esas tendencias? cada uno de nosotros podremos pensar seguramente muchas de ellas yo voy a poner aquí igual varios ejemplos ¿no? muchos de nosotros tendemos a la rumiación ¿no? a quedarnos como decía encasquillado montarnos una película auténtica de una situación entonces intentamos hacer eso con el objetivo de solucionar la situación pero muy lejos de solucionar lo que estamos haciendo es incrementar ese nivel de preocupación o de estrés y efectivamente nos enganchamos a ese pensamiento ¿vale? de manera que lo convertimos en un círculo vicioso y a veces nos sentimos culpables por no estar todo el tiempo dándole vueltas a ese evento que te preocupa a esa situación que te preocupa a esa experiencia pasada que te preocupa eso tiene que ver con la rumiación es muy distinto de la preocupación cuando nosotros nos preocupamos intentamos conseguir intentamos elaborar un plan de acción ¿no? que me ayude a conseguir un objetivo sin embargo la rumiación no persigue eso la rumiación lo único que persigue es quedarte enganchado a ese pensamiento porque tú irracionalmente piensas que te está aliviando ¿no? ese nivel de estrés cuando en realidad hay muchísima literatura científica que demuestra que no es así otras personas tienden pues al victimismo ¿verdad? al chantaje al ponerse pues eso de víctima ante situaciones que están viviendo otras personas tienden a esa culpabilización constante ¿verdad? de soy lo peor si es que soy un desastre si es que soy una mala madre si es que esto no vas a hacer bien si es que tenía que haber actuado mejor etcétera entonces empezamos a decirnos a nosotros las mismas cosas que generalmente no nos suelen ayudar nada otras personas sin embargo proyectan la culpa a los demás puede ser en los hijos puede ser en la pareja puede ser en cualquier persona echamos balones fuera otras personas directamente invalidas lo que están sintiendo como decía antes ¿no? se sienten mal por esa emoción y efectivamente lo que hacen es negar esa emoción porque saben que bueno no la pueden experimentar entonces todas estas estrategias tendrían que ver con esa parte más mental pero también tenemos estrategias que son más comportamentales ¿no? a veces tendemos a reprimir a evitar que esa emoción se nos note ¿vale? y tenemos vamos con la vida con cara de póker como Lady Gaga con Poker Face otros por ejemplo sin embargo tendemos a desarrollar una actitud agresiva con bueno con las personas que más queremos o incluso pasivo-agresiva ¿no? donde utilizamos la ironía el sarcasmo bueno pues ese tipo de estrategias ¿no? dar la impresión de que no me importa pero en realidad sí me importa y luego te hago el vacío y etcétera etcétera con el objetivo en definitiva de gestionar esa emoción a veces hay personas que se aislan se pueden aislar usando el teléfono móvil o sea podemos estar junto con las personas pero realmente estar en nuestro propio mundo y no tener ningún tipo de interacción real ¿no? con la gente de nuestra familia o por ejemplo también ahora mismo está siendo muy frecuente pues el incremento en el consumo de alcohol por ejemplo pues para evadirnos quizás de esas situaciones de estrés o esa ingesta compulsiva de alimentos a veces excesivamente calóricos y no muy saludables que nos ayudan de alguna manera a controlar esa experiencia emocional negativa entonces ¿qué características tienen esas estrategias? porque se hacen de una manera automática casi sin darnos cuenta activamos el piloto automático las ponemos en marcha pero no son estrategias que sepamos que a largo plazo nos van a ir y también me gustaría que como todos aquí somos madres y somos padres pensara ¿qué hacen nuestros hijos habitualmente en esta línea? ¿cuáles son sus estrategias automáticas? ¿qué sabemos de la regulación emocional? ahora sí pensando en aquello que es saludable pues lo que sabemos realmente es que la clave está en trabajar James Gross es uno de los autores clave en el ámbito de la regulación emocional donde básicamente decía que había dos tipos de personas personas que suprimían sus emociones es decir que digamos que simplemente se quedaban regulaban sus emociones solamente en términos de bloquear la expresión emocional es decir yo estoy por dentro que me muero ¿verdad? que estoy súper estresada pero hago como que no se me note o estoy muy triste pero yo siempre voy con la sonrisa por la vida ¿no? o intento aparentar como que no me pasa nada pero luego efectivamente me meto en mi cuarto me meto en el baño y estallo ¿no? pues ese sería un perfil de personas y esas personas las podemos comparar con otras que tienen estrategia de regulación más adecuada entre ellas personas que lo que hacen es hacer todo un proceso mucho más complejo y que no solo está centrado por así decirlo en reprimir la respuesta ¿verdad? de expresión sino que lo que hace es son pues eso en primer lugar seleccionar situaciones que la hagan sentir bien elegir personas lugares momentos del día controlar de alguna manera aquellas cosas a las que yo me enfrento modificar la situación en términos de evitar hablar de ciertos temas evitar consumir determinada información ¿verdad? que a veces puede estar generándome o incrementándose a nivel de estrés dirigir la atención hacia aspectos que sí van bien en una misma situación ¿vale? a lo mejor mi jefe pues ha tenido un comentario negativo conmigo pero oye al final la reunión que yo tenía con mi equipo de trabajo ha ido súper bien entonces yo intento como focalizarme en otros aspectos no solo en aquello que me preocupa o una de las cosas más importantes que ahora la veremos más detenidamente que es reevaluar la situación es decir interpretar contarte la situación de manera que puedas tomar en algún momento de esa situación difícil o de dramatizarla o simplemente interpretar la situación de una manera más saludable y más positiva ¿vale? bueno pues todo esto es lo que básicamente distinguiría ¿no? los supresores que estarían aquí en la parte derecha del todo simplemente reprimiendo controlando esa respuesta y que sabemos que desde luego no son buenos reguladores de emociones de hecho no he comentado antes la idea pero lo que dice este autor es que básicamente si comparamos el perfil de personas frente al perfil de personas reevaluadores las personas que reprimen sus emociones tienen peor salud mental y peor autoestima que las personas que son capaces de trabajar el foco atencional la situación y la interpretación de esos eventos difíciles así que teniendo en cuenta esto pues hoy en día lo que sabemos es que podemos utilizar estrategias que desde la psicología desde la evidencia científica nos han demostrado que pueden ser útiles que pueden ser saludables que pueden mejorar nuestra salud mental ¿vale? la primera de ellas sería bueno aquí de nuevo tenéis dos clasificaciones una más centrada en estrategias más cognitivas y otra más centrada en estrategias más comportamentales ¿vale? cuando hablamos de las cognitivas pues la primera de ellas sería aceptar la emoción fijaros que hay una metáfora que yo siempre uso y que me parece muy visual y básicamente es entender que las emociones desagradables son como como la arena movidizas ¿no? que cada si yo intento escaparme de ellas muy probablemente me van a invadir cada vez más con los niños por ejemplo también utilizo otra metáfora que es como un gúmeras ¿no? cuanto más lejos yo lo intente tirar con más fuerza va a volver hacia ti cuando nosotros aceptamos no se trata de resignar simplemente lo que se trata es de decir bueno pues la situación es la que es ¿vale? esto es como el día que llueve ¿no? podríamos decir madre mía y que faena y porque llueve y es que que mala suerte justo el día que tenía que salir a hacer no se qué pues ya debería de dejar de llover pues si es que el mejor día para que hubiera llovido hubiera sido mañana ¿verdad? y podemos generar todo un diálogo en el por qué está lloviendo pero si realmente la situación es la que es y poco podemos hacer por cambiarla pues lo ideal es intentar aceptar que la situación es la que es y qué plan de acción podemos hacer para intentar salir lo más airosos posible ¿vale? entonces sabemos que uno de los principales componentes para poder hacer todo ese proceso de regulación sería el aceptar la situación y luego vendría la revaluación ¿vale? cuando nosotros revaluamos lo que hacemos básicamente es identificar esos pensamientos que pueden estar generando de alguna manera esas emociones desagradables ¿no? a veces tiene que ver con esa fusión constante de nuestro pensamiento y a mí me gusta mucho decir y eso desde la teoría de aceptación y compromiso que son unas técnicas las terapias de tercera generación que se están usando ahora mismo para psicología clínica para el tratamiento de muchos problemas mentales emocionales sobre todo pues justamente lo que persiguen es esa desidentificación con el pensamiento porque muchas personas realmente se creen que son sus propios pensamientos y terminan considerando esos pensamientos como algo verdadero yo puedo pensar que me voy a contagiar y automáticamente pensar y sentir que me estoy contagiando y ponerme igual de nerviosa que me contagiara de verdad es decir nuestros pensamientos tienen el poder de realmente hacernos creer que eso puede estar pasando pero una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que simplemente son productos de nuestra mente ¿vale? y que por tanto tenemos que tomar perspectiva de ellos y simplemente ser conscientes de que que lo pienses no implica que sea real ¿vale? cuestionar también la veracidad de ese pensamiento hasta qué punto sé si ese pensamiento es cierto o no es cierto evaluar la utilidad me está sirviendo para lo que lo que tengo que hacer y sobre todo controlar dónde dirige la energía dónde hacia dónde estás atendiendo ¿verdad? estás simplemente atendiendo hacia aquellos estímulos que corroboran ¿verdad? lo que tú estás sintiendo o realmente estás procesando la información de una manera más objetiva bueno pues todo esto nos sirve para en definitiva yo pongo aquí esta imagen de los globos porque suelo representarlo también como a los pensamientos como si fueran globos ¿no? a veces se trata de simplemente dejarlos ir soltarlos ¿vale? o como si fueran pantallas del iPad ¿no? simplemente se trata de cerrar esas pantallas recordarte que ese pensamiento es pasajero y que simplemente es un producto de tu mente y seguramente que ya será ¿vale? siempre desde el no juicio y desde la aceptación por otro lado otra estrategia que en psicología tenemos y que suele ser también muy útil y muy efectiva es el autodiálogo pensar que el autodiálogo es algo que tenemos y que hacemos desde que somos pequeños ¿vale? la forma que tenemos de hablarnos a nosotros mismos entonces ante situaciones difíciles podemos tener dos opciones la primera opción que sería decirnos mentalmente cosas negativas ¿no? que lo que favorezcan es la culpa el enfado la rabia el estrés lo que sea o por el contrario intentar decirnos cosas que nos puedan ayudar todo y cada uno de nosotros podemos identificar y aquí sí que me gustaría también que pensara y vosotros ¿no? qué palabras me pueden ayudar ¿qué frases me pueden ayudar? ¿vale? puede ser pues eso lo que decía antes ¿no? este pensamiento no va a ser para siempre va a pasar o no tengo ninguna prueba de que este pensamiento sea verdad o yo en circunstancias anteriores he podido con esto ¿por qué no voy a poder ahora? es decir palabras y en definitiva frases que me automotiven para poder tomar partido ¿no? y también ser consciente de cómo solemos hablar nosotros mismos cuando las cosas no nos salen como esperamos ¿no? cuando estamos atravesando por una mala racha cuando estamos también cansados después de un día intenso cuando algo no me sale como esperaba ¿cómo es ese autodiálogo? ¿somos conscientes de la forma que tenemos de hablar nosotros mismos? y ahí ya sí en estos últimos minutos que nos quedan sí que me gustaría teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado pues obviamente yo he intentado que esta primera parte o no que esta parte completa de la de la videoconferencia de la charla pues esté centrada en el adulto principalmente porque no podemos enseñar todas estas cosas a los niños si previamente no la hemos interiorizado no la hemos integrado nosotros mismos ¿vale? muchas veces cuando los padres las madres vienen y me preguntan ¿no? ¿qué puedo hacer con mis hijos? ¿no? pues a veces nada es más contagioso que el ejemplo por eso una de las cosas que tenemos que hacer es intentar poner en marcha en primer lugar todo esto nosotros mismos y cuando ya nos sintamos preparados cuando ya lo hayamos procesado cuando ya hayamos visto también los desafíos de estas cosas pues intentar trasladar esa información y esas técnicas a nuestros hijos pero efectivamente cuando estamos en un ambiente familiar cuando encima esta situación de pandemia nos acontece a todos ¿no? no solo a mí como madre ni a mi marido como uno o a mi pareja sino bueno pues están también viviendo una situación difícil pues nuestros hijos adolescentes nuestros hijos más pequeños nuestros padres etcétera también entender que la familia es un contexto de socialización donde nosotros no solo podemos gestionar nuestras propias emociones sino también co-gestionar co-regular esas emociones es decir un proceso de contagio entre mis emociones y la de los la de mis hijos pero además considerando que lo que a veces es útil para ti no tiene por qué ser útil para tu hijo con lo cual es importante que en primer lugar sepamos generar espacios de confianza de seguridad donde las emociones no son enjuiciadas donde todo el mundo por así decirlo y parafraseando el libro de Mark Brackett el director del centro de inteligencia emocional de la universidad donde con la que colaboro pues comenta ¿no? dar permiso para sentir ¿no? tener que las personas sientan la libertad de que si expresan sus emociones no van a ser comparadas ni enjuiciadas ni ninguneadas ni malinterpretadas ¿de acuerdo? así que teniendo en cuenta esta herramienta que hemos comentado anteriormente pues también podemos hacer cosas utilizar poner en marcha algunas de esas estrategias que os he comentado anteriormente para manejar ese tipo de emociones teniendo en cuenta que como decía también la respiración la respiración diafragmática ¿no? con esa parte baja de los pulmones hay muchísimos tutoriales hoy en día muchísimos vídeos en youtube muchísimas aplicaciones que nos ayudan a poner en marcha un tipo de respiración nos va a desactivar nos va a favorecer esa desactivación que a veces necesitamos para que nuestra mente también deje de implicarse en esos pensamientos en esas ideas recurrentes y teniendo en cuenta esto pues uno de los principales consejos que yo siempre suelo dar en estos términos es la importancia de no solo validar nuestras propias emociones no solo darnos a nosotros mismos el permiso para experimentar determinadas emociones sino también hacerlo con las de nuestros hijos ¿vale? entendiendo que no soy quién para enjuiciar ¿vale? si tú tienes miedo si mi hijo pequeño tiene miedo a la oscuridad no sé quién para decirle que ese miedo a la oscuridad es una tontería ese miedo a la oscuridad para mi hijo es igual del real igual de real que mi miedo al contagio ¿vale? y efectivamente lo que tenemos que entender es que las emociones surgen por una serie de variables personales en función también de la edad del momento evolutivo en el que se encuentren y que no somos nadie para cuestionar esas emociones sin embargo yo veo muchas familias que efectivamente todo su objetivo está en corregir ¿no? tú no te deberías de sentir así o en valorar ¿no? pues imagínate yo que encima tengo que estar pendiente de la casa y de no sé qué o en cuestionar por qué se siente una persona como se siente eso pasa muchísimo también en las relaciones de pareja o en ofrecer soluciones constantes ¿no? muchos padres sobreprotectores que lo que intentan siempre es evitar que el niño experimente una emoción desagradable y ojo porque experimentar emociones desagradables es fundamental para nuestro desarrollo socioemocional es fundamental para que también sepamos poner en marcha y nuestros hijos aprendan desde pequeños a poner en marcha estrategias útiles en primer lugar ayudadas por vosotros pero luego de una manera más autónoma para gestionar ese tipo de emociones ¿vale? entonces siempre empezando por esa aceptación por esa validación y luego por último yo suelo usar un acrónimo que es el acrónimo CREA ¿vale? que de alguna manera pues resumiría lo que bajo mi punto de vista considero que es importante ¿no? a la hora de acercarnos a nuestro propio mundo emocional pero también sobre todo a la hora de acercarnos al mundo emocional de nuestros hijos ¿no? en primer lugar conectar no va a haber un espacio donde expresar donde las personas se sientan a gusto si no hay esa conexión ¿vale? y para hablar de esa conexión necesitamos preguntar en lugar de asumir a veces malinterpretamos las emociones de nuestros hijos simplemente porque asumimos en base a sus comportamientos y una de las cosas que sabemos también es que una emoción es diferente al comportamiento ¿vale? por ejemplo mi hijo puede expresar hostilidad o agresividad conmigo pero en realidad la emoción que lo suscita es una emoción de vergüenza con lo cual una de las cosas que tenemos que hacer es intentar observar más y evaluar menos sacar conclusiones pero preguntando en lugar de asumir ciertas ideas o ciertas interpretaciones simplemente por lo que estamos viendo ¿no? reflexionar reflexionar sobre lo que digo esas conductas y cever con el objetivo de fomentar la conversación empática de entender un poquito más de ir más allá del propio comportamiento yo sé que a lo mejor te estás comportando agresivamente pero ¿qué hay detrás? puede ser que lo que te sientas sea frustrado que te sientas avergonzado que sientas envidia porque tu hermano lo hace mejor que tú que lo que sea ¿no? es decir reflexionar más allá del propio comportamiento eso seguro que nos va a dar muchísima más información empoderar la siguiente siguiendo ese ese crea ese acrónimo empoderar que sería básicamente hacernos ver a nosotros mismos pero también hacerle ver a nuestros hijos que las emociones en ningún caso tienen que ser algo que deban de esconder algo que les haga sentir blanditos vulnerables inferiores sino todo lo contrario que las emociones a veces nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones que todas las emociones tienen una función determinada y que nadie se tiene que sentir avergonzado o culpable por sentir una emoción ¿vale? o por sentir determinadas emociones tenemos que basarnos en ese respeto de esas diferencias individuales y entender que para cada uno de nosotros pues lo que pasa en nuestra mente es algo tan desconocido y tan complejo que no somos nadie como madre o como padre en sacar conclusiones que a veces no nos llevan a nada ¿no? y por último aceptar decíamos antes la aceptación es la base de poder cambiar todo lo demás si no lo aceptamos muy difícilmente si estamos todo el rato luchando contra esa emoción o contra esa situación muy difícilmente vamos a poder hacerle frente por tanto aceptar que todas las emociones son válidas que en sí mismas no hay criterio de corrección y que debemos aceptarlas en primer lugar para poderla gestionar de una manera saludable utilizando como digo la respiración el autodiálogo la revaluación el autocuidado ¿vale? muy importante que no me ha dado tiempo pero muy importante también la alimentación adecuada el ejercicio físico el dormir adecuadamente ¿sí? el desconectar en un momento terminado de aquello que me estresa o me preocupa todo eso que tiene que ver con el autocuidado es fundamental para también favorecer el mayor bienestar posible y luego sobre todo asumir que todos estos pasos son aprendizajes que nos van a durar toda la vida ¿vale? que no se trata de hacerlo bien siempre que yo hablo en calidad de psicóloga pero también hablo como madre y cada día me enfrento a un montón de situaciones difíciles a veces la soluciono mejor a veces la soluciono peor pero de lo que se trata de intentar cada día retarnos para hacerlo un poquito mejor para conocernos un poquito más para conocer también un poquito más a nuestros hijos y para darnos cuenta que en definitiva bueno pues las emociones son algo complejo pero también es lo que nos hace ser singulares como personas y a pesar de que la situación en la que es pues seguro ¿no? que vamos a poder intentar y ya cada vez vamos más cerca ¿no? con la vacuna pues posibles soluciones seguro que vamos a poder salir de alguna manera pues lo más reforzados que podamos y si no pues por lo menos hacer ese esfuerzo para intentar estar mejor para que al final los recuerdos que construyamos en nuestros hijos sean lo más positivos posibles y lo más agradables posibles pues con esto termino la charla muchísimas gracias gracias Gracias.